Ven hijo, para comer hoy No puede ser, la novia del joven Mira, no voy a negar que me da un poco de celos pensar que vayas a tener un hijo con mi hijo Ay tontito, ¿a caso pensaste que el hijo es de él? Sí Este hijo es tuyo, Sergio, hace meses que no me toca Qué tontito que es mi hijo Por supuesto que sí, me tienes toda para ti Me encanta lo perversa que eres Mi amor, ¿de verdad que no le va a faltar nada a nuestro hijo? Tranquila mi reina A ti y a nuestro hijo Nunca les faltará nada, mira Soy dueña de esto y de mucho más No, 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 no